Los demonios han sido desde tiempos inmemoriales seres recurrentes en las mitologías, religiones y obras de arte, representando la personificación misma del mal. Estas entidades malévolas han habitado los rincones más oscuros de la psique humana, convirtiéndose en símbolos de temor y terror a lo largo de los siglos. Sus representaciones han variado enormemente, desde las figuras grotescas con cuernos y cola hasta entidades más sutiles e inquietantes que acechan en las sombras. Los demonios han sido concebidos en innumerables culturas, desde las antiguas hasta las más contemporáneas. Su concepto se remonta a las tradiciones religiosas, mitológicas y folclóricas presentes en narrativas orales, textos sagrados y relatos épicos. En muchas culturas, los demonios son considerados seres subordinados a una figura central del mal, como Satán, Arimán, Mara o diferentes deidades malignas. Estas entidades son caracterizadas por su malicia, la tentación y la capacidad para corromper a los seres humanos. A menudo se les describe como los opuestos oscuros de los ángeles, con la intención de socavar y destruir la bondad, la moral y la fe. La presencia de los demonios han dejado una huella indeleble en la cultura popular, sirviendo como fuente de inspiración para las obras literarias, películas de terror, videojuegos y música. La fascinación por estos seres ha llevado a exploraciones más profundas de la psique humana, sus miedos y su lucha con el mal. Es así que podemos asegurar que estos seres han sido un elemento recurrente en la cinematografía, representados de manera diversa y a menudo aterradora. Su presencia ha evolucionado a lo largo de los años, fascinando y aterrorizando a las audiencias. Desde las primeras manifestaciones cinematográficas, los demonios han sido una fuente de intriga y miedo, generando narrativas inmersivas y tensas. Estos seres malignos y poderosos han sido el eje de múltiples tramas, desde filmes de terror clásico hasta producciones más contemporáneas. Se han convertido en el símbolo del mal, la posesión y los oscuros aspectos de la existencia. Dicho esto, queridos amigos, quiero darles la bienvenida a esta nueva sección que la he titulado Demonios en las Películas. En este espacio, exploraremos los inquietantes y a menudo aterradores retratos de entidades demoníacas en el cine. Y para nuestro primer capítulo, les traigo al demonio de una de las películas icónicas del cine de terror, que de seguro le sacó pesadillas a más de uno. Pazuzu, cuya presencia maligna y poderosa aterrorizó al mundo en la icónica película El Exorcista, quien en su representación del mal encarna una de las interpretaciones más infames de un ser demoníaco en la historia del cine, generando inquietud, miedo y fascinación en igual medida. Acompáñenme en este viaje a través de los temores y la magia del cine al adentrarnos en el oscuro mundo de Pazuzu. Ah, a ver. Primero que nada, no voy a hacer un análisis de la película ni le voy a dar una reseña de tal, ya que lo que nos atañe a esta noche es su antagonista y por el cual nos reunimos. Pero para entrar en contexto, hablemos a grandes rasgos de qué va la peli. El Exorcista narra la historia de Regan McNeil, interpretada por Linda Blair, una niña de 12 años que comienza a mostrar un comportamiento inquietante y violento. Los médicos y psiquiatras no encuentran explicaciones a sus síntomas, lo que lleva a su madre, Chris McNeil, interpretada por Ellen Burstein, a buscar ayuda en la iglesia católica. Un sacerdote, el padre Demian Carras, con Jason Miller a cargo de personificarlo, quien está luchando con su fe, se une a un sacerdote más experimentado en esos sismos, el padre Lancaster Merrin, donde el actor Max von Sydow, no sé si está bien pronunciado, es quien le da vida a este papel, para liberar a Regan de la posesión demoníaca. Ahora bien, la película es un viaje aterrador y emocional que explota no solo el horror sobrenatural, sino también las profundidades de la fe y la lucha entre el bien y el mal. La dirección magistral de Friedkin, la brillante interpretación de los actores y los efectos especiales pioneros, se combinan para crear una atmósfera inquietante y perturbadora que se ha mantenido en el imaginario colectivo durante décadas. El exorcista es conocido por sus escenas icónicas, incluida la famosa secuencia del exorcismo en el que el demonio toma la posesión de Regan. Esta película no solo asustó a las audiencias, sino que desafió las convenciones cinematográficas, estableciendo un nuevo estándar para el género de terror. A pesar de los años transcurridos desde su estreno, el exorcista continúa siendo una película de culto y referente inaudible para los amantes del cine de terror. Su capacidad para provocar terror y su profundo examen de la fe, el bien y el mal, la han convertido en una de las películas más influyentes y recordadas en la historia del cine. Pues bien, ahora nuestro protagonista es ese ser demoníaco de sódida presencia que logra poseer a Regan, quien la lleva a límites imaginables tanto a ella como a los sacerdotes que llevan a cabo su exorcismo. En el film, Pazuzu es presentado como un espíritu malévolo y poderoso con una presencia maligna y despiadada. Su objetivo es dominar y corromper a Regan, llevándola a manifestar su comportamiento agresivo y grotesco, lo que desencadena una serie de eventos aterradores. En la película, se le muestra como un ser demoníaco que, a través de Regan, desafía a la fe y a los propios cimientos del catolicismo, lo que lleva a un enfrentamiento espiritual entre el bien y el mal. Sin duda, la imagen de Pazuzu en el exorcista se ha convertido en un ícono en el cine de terror, una representación inquietante y una oscura figura que personifica la maldad y desata el horror en la trama. Pero de seguro muchas personas se han preguntado si Pazuzu realmente existe. Pues déjame decirte que sí. Pazuzu es un antiguo demonio asociado históricamente con la realeza asiria y babilónica, conocido por su capacidad para causar caos y desgracias. Un demonio asociado con el viento sureste que simboliza tanto la maldad como la protección. Reconocido por traer hambrunas y plagas de langostas en temporadas específicas, Pazuzu se considera un demonio oscuro que puede desencadenar sequías y plagas muy dañinas. Sin embargo, a pesar de su naturaleza malévola, Pazuzu también sirve como un protector contra otros espíritus malignos. Su representación en amuletos y figuras se utilizaba para proteger a las mujeres, especialmente a las niñas y a las madres embarazadas, frente a los peligros representados por entidades como la Mashtu, quien, dicho sea de paso, es su consorte. Sí, una relación bastante tóxica, si me preguntan. Esta demonio femenino era temida por su capacidad para causar abortos y dañar a los recién nacidos y a sus madres. Pazuzu, en este contexto, se convierte en una figura de defensa y salvaguarda, capaz de enfrentar y ahuyentar a la Mashtu para proteger a las mujeres y a los recién nacidos de su influencia maligna, obligándola a volver al inframundo. Los amuletos de Pazuzu se situaban, por lo tanto, en las moradas, o, a veces, con la forma única de su cabeza, colgada en los cuellos de las madres embarazadas. Su imagen se utilizaba como un símbolo de protección contra las fuerzas oscuras y como un guardián espiritual en momentos de vulnerabilidad. La estatua más reconocida de Pazuzu lo muestra con un cuerpo antropomórfico, cabeza de león o perros con cuernos, garras de ave en lugar de pies, dos pares de alas de águila y cola de escorpión. El detalle de la palma de la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo simbolizan la vida y la muerte. Esta dualidad de Pazuzu, como un ser capaz de traer calamidades pero también de ofrecer protección, agrega capas de complejidad a su representación en el panteón de lo sobrenatural. Y así, el misterioso y antiguo demonio Pazuzu ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, especialmente tras su papel de la película en el exorcista. A través de su representación única y de su rica mitología, este ser ha fascinado a las audiencias y ha aterrado a los espectadores. Sus múltiples facetas, desde un símbolo de protección hasta un ser maligno, han contribuido a su aura enigmática. A lo largo de las décadas, Pazuzu ha continuado cautivando y asombrando, dejando su sello inconfundible en el vasto mundo del cine y la mitología. Y bien, mis queridos amigos, ¿qué les pareció? ¿Con cuál demonio continuamos en el próximo capítulo? Por favor, dejen sus candidatos en los comentarios. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales y el link de Discord para que te unas a nuestro servidor. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando suba un video nuevo. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches. Buenas noches. La dirección magistral de Fied... 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 Fied...